Derechito al vicio, somos R.S.Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de las nuevas cartas de la nueva colección de Fortnite. Ya estamos por la colección número 26, la del poder desatado, la del poder de Goku, la del poder de Dragon Ball Super, la del poder del anime que regresa a Fortnite. Y en esta nueva colección de cartas que van a estar viendo en kioscos de todo el país, vamos a ver cuánto poder Super Saiyan nos vamos a encontrar en el último, Battle Pass, en la última temporada y actualización de Fortnite. Así que vayámonos derechito al vicio para ver los primeros sobres, los primeros sobres de esta nueva tanda. Pero antes que nada queremos agradecer, queremos agradecer en esta semana que estuvimos dibujando demasiado, estuvimos dibujando bastante. No sé si a ustedes les guste el estilo de dibujo a mano hecho con lapiceras. Nosotros estuvimos dibujando toda la semana mientras, bueno, teníamos que hacer cositas, estudiar, leer libros antiguos, acumular más de 3.000 años de sabiduría. Pero bueno, mientras hacíamos eso, queríamos agradecer, antes que nada, a nuestros seguidores de siempre, los que nos escriben, los que nos preguntan, los que comentan en cada uno de nuestros videos y los que vieron los últimos que subimos. Muchas gracias a Mauricio Viglino, también un mega saludazo para Dekate Shisho y también para Thiago Ibenja y para Demon Gamer que estuvieron viendo los últimos videos. Así que muchas gracias a ustedes. Ah, y también, bueno, no es un saludo, pero esta semana, en estos últimos días, hemos visto que la figura de Manu Shinobili ha llegado, ha llegado al salón de la fama del básquet de Estados Unidos, del mundo. Como uno de los mejores jugadores, uno de los grandes representantes de Latinoamérica, de Argentina, papá, del básquet. Quien lo hubiese pensado hace años, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, lo logró. Así que chicos, si ustedes quieren iniciarse en los deportes, sigan y sigan intentándolo porque se puede llegar, se puede ir muy lejos si realmente lo quieres. Pero bueno, en esta ocasión lo que queremos también es anunciarles a nuestros patrocinadores de esta tanda, claro que sí. ¡Ay, Dios! Vamos a ver qué. Los patrocinadores de esta tanda son... ¡Sack-Nack-Mam! ¡Sack-Nack-Mam! Las nuevas galletitas de chocolates que tienen crema por dentro, pero no es tan rica. No es una Oreo, no es una macuga, es una Sack-Nack-Mam. ¡Deliciosas! Y ahora sí, gracias por ese auspicio. Vamos a ver si nos salen, nos salen, nos salen un Goku o varias versiones de Goku de los Super Saiyans. Pero bueno, como es la primera vez que vemos el sobrecito, que lo encontramos ya en varios lugares del país, vemos que tiene al Goku ahí como... ¡Hola! ¿Qué haces, vieja? Así con cara de... ¡Hola! Es el pi del otro lado. Sí, no, solamente dice hola y hola, ¿qué haces? No tiene tantas frases. ¡Hola, soy Goku! Pero bueno, tenemos acá el logotipo de Flash Bondor. Tenemos el clásico triangulín, diseño que la reja de triángulos que aparece siempre en todos los sobrecitos, pero de un color ahí, medio naranjesco, medio dragolbosiano. Así que una vez que lo abrimos, chicos, recuerden que es para mayores de 3 años, así no se lo comen, no lo venden y no lo farmean como NFTs. Vamos a ver que el sobrecín tiene 5 cartas. Y a todo esto, todavía no conseguimos a Thanos, todavía no conseguimos la Furra, así que le pedimos a un especialista, a un mercenario de las cartas que vaya directamente a buscar las sueltas, porque me parece que no existen, son imposibles de conseguir. Pero bueno, ¿qué cartas nos saldrán? Estoy seguro que todas estas van a ser nuevas. Y así que sorprendámonos con la primera, porque volvieron las metalizadas, chicos, volvieron las cartas metalizadas con Dawn. La tenemos a Dawn ahí con un pelo bien flau, bien copado, con 940 puntos de ataque. Mirá lo que es, está la moda ahí. Encima, el metalizado azul de fondo está buenísimo. 940 de ataque, 835 de tecnología y la carta 4435 de la colección. Seguido por, la tenemos a Chloe Eraser. Chloe Frazer, mejor dicho, con 835 puntos de ataque, 835 puntos de tecnología y una cara ahí como bastante nostálgica, melancólica, de la hermandad de los puños, al igual que nuestra Dawn. Seguido por, la tenemos dada vuelta acá, el pico Dragon Runelance. Es un pico para atacar dragones. Es un pico para destruir dragones con 980 puntos de tecnología, muy copado, y 930 de ataque. La carta 4379 de la colección. Mirá que loco, está buenísimo, está buenísimo. ¡No! ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Es completamente increíble! ¡Es hermoso! Acá tenemos que poner el meme de... ¡Es bellísimo! Que aparecía en Black Panther. Es para ese, no. Pero, primero quiero que lo vean completo. A ver. Es Scarlet Witch, la carta 4400. Con 830 puntos de ataque, 800 de tecnología, 870 de resistencia. Pero ahora sí, veámoslo más de cerca. Vale, 3200 pavos, más o menos. Y potijera. Pero mirá lo que... ¿Cómo es? Mirá cómo brilla. El efecto que tiene. Sus ojos ahí totalmente... Totalmente enseguecidos por el poder de la Bruja Escarlata. Encima, lo más loco, chicos. Mirá, el efecto metalizado de que brilla estaba... Es hermoso. Es bellísimo. A ver, lo pongo de costado para que se vea un poco más el efecto. ¿Por qué? No. Este entrerejado es perfecto, sublime. De la hermandad de las tijeretas. Sí. No. O sea, wow. Ya en la última colección nos había salido una Scarlet Witch. Pero esta es poderosísima. Es... Y bellísimo. Es más bello que mi dibujo. Bueno, no, no. Mi dibujo es súper hermoso. Tiene alba. Pero esto, no. Esto es tremendo. Ahora sí, no sé si poner en el thumbnail directamente la imagen de... Ah, la Scarlet Witch porque sería demasiado spoiler. Pero no, chicos. Wow. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos viéndola? Podríamos estar bastante horas, pero en serio. ¿Cómo capta el brillo? Esto es lo más. Vamos por la siguiente carta. Vamos por la siguiente carta porque ya... 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 Recién empezamos, ¿entienden? Es como... Y la siguiente carta es... Cari... Que la vemos acá. La Cari con 965 puntos de tecnología, 870 de ataque y 665 de resistencia. Encima, chicos, volvemos con Scarlet Witch. Nos enteramos hace poco, recién en la última convención de novedades de Disney, la D23, que Scarlet Witch va a tener su propia película. Así que ella regresa, regresa con todo y va a tener protagonismo total en su nueva peli. Así que si no la vieron en Doctor Strange en el multiverso de la locura, veanlo porque les va a fascinar el personaje. No, pero sí, este primer sobre ya la rompió con de todo. Y Cari está bien. Cari está bastante copada, con un buen puntaje de tecnología. Me gusta un montón, pero... Obviamente, en este sobrecito, una metalizada y esta joyita que brilla sin parar. Es hermosa. Vamos por... Vamos por el siguiente sobre. Y eso es que todavía no salió ningún Goku, ningún personaje de Dragon Ball. O sea, nos podemos seguir emocionando más y más. ¡Qué belleza total! Ay, por cierto, les recomendamos ver los últimos videos de nuestra semana porque estuvimos viendo cómo poder completar el álbum de figuritas. Uy, acá se nos salió el zoom con de todo. De la emoción se salió el zoom. Estuvimos viendo cómo completar el álbum digital de figuritas del Mundial. Es una locura que al día de hoy todavía no esté. La mitad del país no tiene figuritas, chicos. La mitad no las tiene y la otra la está pagando sobre precio. Es una locura. Pero bueno, en este nuevo sobrecito, cinco cartas. Vamos a ver si nos sale un Super Saiyajin. Pero no, nos encontramos con un personaje al estilo de anime. La tenemos a Bell Berry. Que mirá, es hermosa. Tiene unos ojos ahí, miren. Tiene unos corazoncitos en sus ojos. Pelo rosado. Es tremenda waifu con 920 puntos de tecnología. 810 de ataque y 770 de resistencia. La carta 4471 de la colección. Y a esta directamente la sumamos a nuestra baraja de waifus de anime. Bueno, baraja de cartas de anime, claro que es. Y hablando de anime, detrás obviamente en la misma baraja la habíamos puesto. Cartas de Naruto. Tenemos un Summonen Jutsu. Jutsu de invocación. Como le decimos acá en Argentina. Que es tipo tijereta y está nuestro Naruto a punto de jutsuar con de todo. Para ser clones con 900 puntos de resistencia. No. Muy linda, muy buenas cartas. Hasta ahora me está encantando. Vamos por la siguiente que es. El disco de vinilo. Hace mucho que no tenemos un disco de vinilo. Tenemos el Crushed In, Alikes Out. Roto en las luces. Con las luces fuera o algo así sería. Y tiene 750 puntos de resistencia tipo tijereta. Con una muy buena imagen. Y el siguiente. Ya nos vamos a encontrar con Oroboris. Oroboris es una referencia a la serpiente mítica que se come su cola. Que simboliza el infinito. Simboliza el ciclo de vida y muerte. Y tiene 900 puntos de tecnología. Nada más. Y nada menos que acá está siendo el símbolo del infinito. O un 8 también. Y la última carta de este sobre. Bastante simple. Es el pico Fire Fangs. El pico de flamas. Sería como el pico de las colmillos de fuego. Colmillos de fuego sería en español. Con 925 puntos de tecnología. Y 835 de ataque. Es una buena carta. Son cartas bastante sencillitas. Pero este segundo sobre me encantó mucho. Bell Berry y el Summoner Shutsu. Claro que sí. Pero vamos por el último. Vamos por el siguiente que. Vamos a ver si. Ya. No sé si nos va a sorprender tanto. Tanto como nuestra Escarlata Witch. La Escarloneta Witch. No. Qué belleza total. Pero en serio. Ya me encanto. Ya me fascino. Ya quiero seguir con estos sobrecitos. Quiero seguir con estas cartas. Vamos a ver si. En este último. En este último. Vamos a ver si sale algún Super Saiyajin. Vamos a ver si sale alguna carta especial. Y la primera que nos encontramos es. Snowbell. Que. Esto me. O me parece un poco raro. Y ustedes dirán. ¿Por qué? ¿Por qué te parecería raro? Snowbell. O el personaje no salió en uno de los sobres de orígenes. Pero obviamente sin el efecto metalizado que está acá. Muy buenísimo. Efecto metalizado azul que está bárbaro. Sino que nos salió recientemente con una versión mucho más común. Y con otra numeración. Entonces. Snowbell regresa acá con 950 puntos de ataque. 965 de tecnología. Y es la carta 4430 de la colección. Muy hermoso metalizado. La siguiente carta que nos encontramos. La buena de Bulma. La buena de Bulma. La waifu total. La genia total de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball Super. Y todos los Dragon Balls que quieras. Tenemos acá a Bulma con sus mega sonrisas. Con sus megas ojos. Con 980 puntos de tecnología. 860 de ataque. Y 660 de resistencia. Muy buena carta. Con un puntaje de 2700.000 pavos. Muy lindo. Muy buena la Bulma. La primera carta de Dragon Ball. Con un fondito. Ahí. Fluor. Seguido de. El pico Regal Sunset. Un pico ahí. Medio copado. Medio. Medio tirando a estrellitas. Con 975 puntos de tecnología. Y 850 de ataque. Vamos a ver. Sí. La siguiente carta. Porque. Claro. Nos están faltando más armas. Nos están faltando más picos. En estas últimas colecciones. Y si tenemos otra. Otra de metalizado ahí. Con una malla de metalizado. Muy hermoso. Lo tenemos al Mayor Mancake. Es el mayor. Con cabeza de panqueque. Es un hombre hecho de panqueque. Y jarabe. De dulce de leche. Capaz. Pero bueno. Lo tenemos al Mayor Mancake. Con 975 puntos de tecnología. 920 de ataque. Y es la carta 4452 de esta colección. Mirá. Mirá que copado que es. Tipo tijera también. Ah. No nos emociona tanto como el Carawish. Claro que no. Pero. Está muy bueno. Me gusta mucho el efecto. Y la última carta de esta tanda. Entonces será. Nada más. Y nada menos que. El ala delta. Windcrawler. Un ala delta que ya parece casi. Un dron de batalla. Totalmente copado. Totalmente modernizado. Con 880 puntos de tecnología. Y la carta número 4378. De la colección. Pero bueno. Esta mano. Bulma. O sea. Tenemos acá. Una carta con este efecto metalizado. Muy hermoso. Este metalizado completo azul. Que me encanta. Pero. Bulma se lleva las papas. Bulma. Es la que merece la peluza de losador. En este sobrecito. Vamos a ver los otros. Porque wow. Esto ya me encantó totalmente. Ya me fascinó. Me fascinó un montón. Que este tenemos. La escarloneta. La tenemos por acá. Claro que sí. Escarloneta. Metalizada. Todas estas nuevas cartas. Tenemos acá una Berry. Va a haber nuevas cartas de Naruto. Entonces de Dragon Ball. Sí. Se me hace ya con 3 sobres. Solamente le salió una carta de Dragon Ball. Así que va a ser difícil. Va a ser difícil conseguir. Todos los Goku. Al Vegeta si sale. Pero. 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 Si salen nuevas cartas de Naruto. Como Hinata. Orochimaru. Este sobre. Va a valer la pena. Y más con esta. Con esta Scarlet Witch. Que belleza total. Wow. Somos R7. Esperamos que esto te haya entretenido. Te haya divertido. Te haya hecho pasar. El tiempo. Mientras piensas en Fortnite. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias a los que nos siguen. A los que nos comentan. A los que piensan en nosotros. Siempre al ver. Una caja de Fortnite. Y nos vemos. Nuevamente. Siempre. En este canal. ¡Gracias!